Hay algunos de los cuentos que tienen mucho que ver con cosas muy personales. A mí me gusta escribir, en lo que yo escribo, no hay dragones volando, ni hay grandes ejércitos, ni casos policíacos. Yo creo que tiene mucho que ver con historias muy personales, con familias, con amigos. Y yo creo que eso, de alguna forma, es verdad que hay una parte que tiene que ver con mi vida, pero que creo que hablar de mi propia vida es una forma de poder hablar también de la vida de los demás. Además, al margen de que tengamos unas diferencias de edad que son obvias, pero yo creo que más o menos todas las personas tenemos los mismos problemas. Tenemos más o menos problemas de estudios, luego tendremos problemas laborales, tenemos problemas sentimentales y tenemos problemas familiares. Y también tenemos problemas con los amigos, que a veces nos llevamos bien, a veces nos llevamos no tanto. Me gusta hablar de todo eso. ¿Y de qué forma esa historia personal se puede transformar en nuestra historia? Pues yo creo que cuanto más hables de ti mismo, en el fondo estás hablando también de los demás, porque todos vamos a compartir esos mismos problemas. Las relaciones son conflictivas, y yo creo que eso lo son a todos los niveles. Lo que comentaba antes, las relaciones familiares son también conflictivas. Yo creo que hay veces que tenemos una imagen un poco idealizada de las relaciones entre los seres humanos, porque hay un tipo de novela, pero sobre todo de cine, que parece que todo tiene que discurrir con música y violín por detrás. Y no, las relaciones entre las personas son complicadas. Y posiblemente, joe, pues, en fin, siempre vas a querer muchísimo a tu padre y a tu madre. Pero eso no quiere decir que con tu padre o con tu madre o con ambos no vayas a tener un problema. Y lo mismo pasa con las relaciones sentimentales. De todas formas, sí le puedo adelantar que por muchas décadas que pasen, eso no se resuelve del todo. Es decir, eso sigue siendo así. Pero bueno, por lo menos para los escritores es una buena excusa para poder elucubrar sobre las relaciones entre los seres humanos. Por una parte es importante lo que uno quiera decir, pero también es muy importante cómo lo vayas a decir. Y yo creo que eso sirve para la música, para la literatura, para las artes plásticas, para la danza, para todas las formas de creación. Siempre van, son dos cosas que van muy unidas. Yo no diría, sinceramente, que una es más importante que otra. Yo creo que las dos son muy importantes. Hay escritores, Manuel que estoy seguro que me dará la razón en esto porque es una persona que ha leído mucho. Hay escritores que yo creo que piensan que por dar cierto tipo de historias les exime de trabajar la forma. Y hay también escritores que por ser igual técnicamente muy buenos se creen que no necesitan una historia que contar. Yo creo que las dos cosas son una equivocación. Hay que buscar el punto intermedio, entre los dos extremos. Sí, sí, puede ser algo así.